La Maris Cómo le haces para vivir sin mí Si yo siempre me acuerdo de ti Cómo le haces para vivir sin mí Si yo siempre me acuerdo de ti Quisiera, quisiera olvidarme de vos Quisiera no estar triste hoy Quisiera brindar el dolor Y quiero, y quiero estar feliz Quiero, quiero que venga Jesús Así me saca el dolor Pero no estás y extraña el lunar Al lado de tu nariz Los tatuajes de tus brazos Pero no estás y extraño tu cicatriz Tu mirada y tu reír Las caricias de tus manos Y extraño tu boca Boca insensata Boquita tramposa Que me vuelve loca Y extraño tu boca Boca insensata Boquita tramposa Que me vuelve loca Loca, loca, loca ¿Cómo le haces para vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces para vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces para vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces para vivir sin mí? ¿Cómo, cómo le haces para poder vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces para vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti Quisiera, quisiera olvidarme de vos Quisiera no estar triste hoy Quisiera gritar en tu honor Y quiero, y quiero estar feliz Quiero, quiero que venga Jesús Así me saca el dolor Pero no estás y extraño el lunar Al lado de tu nariz Los tatuajes de tus brazos Pero no estás y extraño tu cicatriz Tu mirada y tu reír Las caricias de tus manos Y extraño tu boca Boca insensata Boquita tramposa Que me vuelve loca Y extraño tu boca Boca insensata Boquita tramposa Que me vuelve loca 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 ¿Cómo le haces para vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces para vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo le haces para poder vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti Si yo siempre me acuerdo de ti ¿Cómo le haces como, cómo le haces para poder vivir sin mí? ¿Cómo le haces para poder vivir sin mí? Si yo siempre me acuerdo de ti Gracias por ver el video